Para nosotros la idea principal es este acuerdo que firmamos para trabajar una estrategia nacional de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Básicamente es de integrar la naturaleza dentro de zonas urbanas y de ver cómo fomentar infraestructura verde multifuncional para este gobierno enfrentar la triple crisis planetaria que estamos viviendo me refiero a cambio climático pérdida biodiversidad y contaminación es una prioridad para eso tenemos vigente desde el año 2022 una ley marco de cambio climático más del 80 por ciento de la población vive en ciudades la manera que construimos y repensamos nuestras ciudades es crítico para hacer frente a esta crisis y darle mayor bienestar a los chilenos y chilenas Esto debemos concebirlo mucho como un llamado a todos o sea esto no va a ser cuestión sólo de los funcionarios sólo de los intelectuales sino que la ciudadanía porque necesitamos para tener una estrategia verde que mucha gente lo sienta propio de distintos lados tiene que ser una estrategia para generar una construcción colectiva amplia de la sociedad de la empresa y del estado de tal manera que repensemos la manera de hacer la ciudad y de vivir la ciudad esta iniciativa trata de lograr todos estos objetivos de desarrollo sostenible básicamente a través de la integración de la naturaleza dentro de nuestras ciudades pero también con un enfoque en las poblaciones más vulnerables mujeres niños niñas pueblos indígenas y a migrantes y otros la fao ha desarrollado un programa muy importante con gobiernos nacionales y subnacionales para poder desarrollar iniciativas a nivel de ciudades y que estas ciudades puedan ser espacios amigables sostenibles y atractivos para las personas especialmente las más vulnerables es fundamental la promoción de ciudades verdes en américa latina y el caribe para poder tener unas ciudades amigables sostenibles resilientes especialmente frente a un cambio climático que nos desafía nuestras ciudades también padecen del hambre de inseguridad alimentaria de violencia y de otras cosas que afectan la calidad de vida de la gente así que ciudades verdes podrían promover una ciudad más cálida más amigable más afectuosa con su gente y de esa manera podemos tener ciudades que finalmente puedan acorrer y abrazar su población con la calidad de vida y con respecto a todos y todas a green cities can promote many many benefits so it can it can help adapt and mitigate the effects of climate change improve biodiversity enhance the response of cities to floods it can help people's health and well-being it can help deal with waste in cities so the main reason is because they can just bring so many multiple benefits and that's a very efficient way of taking action and cities have the capacities and competencies to take these kinds of actions that can benefit the life of people in cities the environment in cities but also the life and environment beyond cities at the national regional level so you you you